En el próximo Pleno vamos a presentar por parte del Grupo Municipal Popular una iniciativa para tener más control sobre las cuentas de los patronatos municipales. A la vista de los últimos acontecimientos que han sucedido en el patronato de fiestas, creemos que es absolutamente necesario. Y además, también pensamos que es importante que los grupos políticos podamos presentar enmiendas y propuestas a las cuentas de estos organismos, ya que en estos momentos los presupuestos que elaboran los organismos autónomos del Ayuntamiento no siguen la misma tramitación que el presupuesto municipal.